Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con un nuevo deck, vamos con Pluffy en 8.5. Voy a ir empezando, ahora ya falta muy poquito para que tengamos estos STs en mano, así que iré trayendo alguna que otra listita viable con estos STs nuevos. Y Pluffy es un deck que ya en el regional de Madrid lo ha hecho muy muy bien, es un deck que ya es bueno de por sí, con estos STs da un pasito más para adelante y luego con OP9 da otro mucho más grande para adelante hasta convertirse en uno de los mejores decks del juego. Así que me parece un deck interesante que traer, interesante para irnos preparando como ya vimos en el vídeo de mercado de ayer, que os lo dejaré por aquí por si no lo habéis visto pineado, pero antes de empezar el vídeo como siempre agradecer a los miembros del canal que pondré por aquí sus nombres un segundito. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y de hecho hay algo que quiero enseñaros que voy a hacer muy muy rapidito que es un poco, voy a cambiar de pantalla, aquí estamos en YouTube. Como veis hemos llegado ya a 8 miembros con lo cual ya nos han activado como la... no sé, la pestañita esta en el canal de agradecimiento a los miembros que si no tienes 8 no aparece. Así que me hace un poco de ilusión la verdad ir desbloqueando este tipo de cosas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y luego la segunda cosita que quiero decir es que después de que mucha gente me estuviera rayando, mucha gente me lo pidiera, me lo dijera, me he abierto Instagram, os lo dejaré abajo en la descripción. Os agradecería mucho si os pasáis por ahí y le dais a follow. Iré avisando por ahí de cuando haga directos, si por ejemplo el regio de Barcelona iré subiendo cositas por ahí, etc. Así que eso, si queréis estar al tanto de cuando voy haciendo directitos, de alguna que otra cosa y demás, pasaos por el Instagram, os agradecería mucho que me siguierais por ahí. Estoy planteando hacer algún que otro sorteito, así que si os interesa también ir a darle. Y poca cosa más, vamos ya con el simulador y vamos ya con lo que es el vídeo, lo que toca el vídeo de hoy. Vamos a poner la listita de plufi que he llegado más o menos después de probar un par de cosas. También he de decir que esta es la que estoy jugando ahora, probablemente no sea la misma que acabe llevando en un futuro. Hay un par de cositas que no acabo de tener 100% seguros, como son los Magellan. Aún no he probado todos los matchups. Contra negro entiendo por qué Magellan puede ir muy muy bien, pero no acabo de mí. Aún tengo que acabar de testearla bien. El tema de números puede bailar, pero creo que una lista de este estilo es lo más consistente. Llevamos doble boss. Creo que es la opción correcta, la verdad, ahora mismo. Y vamos a empezar ya con el de profile. Un poco nuestro líder, plufi, monkey de lufi morado, parpel lufi, como le queráis decir. Es un líder monocolor, 5.000 de poder, 5 vidas morado. Sin más, normal. Que active main una vez por turno, puedes picarte una vida. Y si tienes 0 o 3 dones o más, o sea, no puedes hacerlo en 1 ni en 2 dones, básicamente te rampeas un don activo. O sea, te picas una vida a cambio de rampearte 1. Está bien. Y recordad eso, no puedes hacer la habilidad ni cuando tienes 1 ni cuando tienes 2 dones. Son 0 o 3+. Está bastante bien. Te habilita con vos tontos. Como podéis pensar y como podéis imaginar, la mayoría que no hayáis visto mucho este deck, es un deck que se basa en... Vale, me voy a poner a rampear, pegar fuerte, bajar bichos grandes rápido, deck agresivo, pero no como Dofi, que es agresivo spamendo de 4, sino que estés agresivo yendo rápido a los costes 9, costes 7, costes 5. Es un poco la idea y la funcionalidad del deck. Vale, llevamos obviamente Bon Clay, me parece un cartonazo. Coste 4, 1.000 de poder, counter 1.000. On play, te rampeas un don activo. Y when attacking, copias el poder de un bicho del rival. Va bastante bien. Normalmente sueles jugar 1 como mucho 2 por partida. Es muy raro que llegues a jugar más. Pero te habilita, por ejemplo, yendo primero, empiezas tú. Turno de un don, no haces mucha cosa. Turno de 3, te rampeas a 4 con la vida del líder. Juegas Bon Clay, te rampeas a 5, con lo cual ya estás a 7 turno siguiente para poder bajar bichos. No está nada, nada, nada mal. Y con esos 7 dones también te habilita jugada de poli, que es algo que es importante que veremos ahora. Luego tenemos el Magellan, que llevamos un par de copias, 5 o 6.000. Cuando entra don menos 1, te quitas tú un don, el rival se quita un don. Y durante el turno de nuestro rival, si este bicho fuera cercao, le quitas 2 dones al rival. Entonces está bastante, bastante bien. Y es lo que digo, contra negro no va mal, porque le metes un bicho de presión en campo que hasta turno de 10 dones no se lo pueden quitar de encima. Así que molesta bastante. Luego tenemos a poli, que es un 5 o 6.000, sin counter también. Es un poco el problema que le veo ahora mismo a la lista, que briquea un poquito. Por eso llevamos 3 eventos de 0, como veis ahí al final de la lista. Poli lo que hace es un 5 o 6.000 on play, pagas 2, te rampeas un don y si tienes 8 o más, destruyes un bicho del rival de coste 4. Es lo que decía, esto te permite salida de, vas primero, bon clay, te pones en 5 básicamente en tu segundo turno, con lo que en tu tercer turno estás en 7, los justos para poder tirar de poli. Y rampearte a 8 para turno siguiente estará 10, y ya estará máximos. Y te habilita el destruir. ¿Por qué creo que poli va bastante bien en 8 o 5 y por qué lo he metido? Básicamente porque existe do flamingo, en la capacidad de limpiar costes 4, mientras nos rampeamos y metemos un 6.000 en mesa, me parece bastante, bastante buena. Y es eso, turno de plantar bon clay, turno siguiente plantar poli, limpiando lo que el dofit haya podido meter, no me parece para nada mal turno. Y es una carta que me parece interesante en el meta de 8 o 5 que se puede llegar a esperar. Si hay un cambio de meta o hay algo que haya que tocar, pues obviamente la cantidad de polis puede bajar, no hay ningún tipo de problema. Luego, frenosuke, counter 2.000, que don por 1, si tienes 8 denes o más, tiene rush. Además, que en alguna situación desesperada lo puedes utilizar de rusher, pero generalmente es un counter 2.000. Sanji, counter 2.000, 6-6.000, que si tienes 2 dones o menos que el rival, o sea, tiene que haber una diferencia de, yo que sé, el rival estar en 10 y tú estar en 8, en 7, etc. Su coste baja a 3 y tiene blocker. Vale, ¿esto qué implica? Que nosotros normalmente, como hemos dicho, somos un deck que rampea hacia arriba. Va muy rápido hacia arriba. Pero también llegamos a este Kaido, por ejemplo, que es un don menos 5. Claro, entonces, si el rival, por ejemplo, está ya en 8 dones, nosotros llegamos a Kaido rápido, hacemos don menos 5 y nos bajamos a 5 dones, ya vamos a estar a rango de poder jugar el Sanji turno siguiente. Nuestro rival va a seguir rampeando turno siguiente, se va a poner en 10, nosotros nos pondremos en 7, por lo cual seguimos con rango de Sanji. Y la cosa es que, es eso, esta carta cuesta 3. Entonces, está a rango de este Luffy que veremos luego y nos quedaríamos en 7, con lo cual podríamos hacer combo. Está bastante bien en este deck, aparte, es buscable al ser muy Iwara. Es obligatorio llevar 4 de estés, en mi opinión. Luego llevamos 3 mamas de 9, que es don menos 1. Traseamos carta de mano y, a cambio, nos curamos una vida y le podemos mandar al rival un personaje que coste 6 o menos al topo al botón de las vidas boca arriba. Luego llevamos Kaido de 9, que esto es 9-10 mil, don menos 5, destruyes un coste 6 o menos y ganas Rush. Todo esto, como lleváis, tenemos bastante limpieza de mesa, aun siendo un deck morado, lo cual está nice. Queen Blocker, me parece muy bueno, sé que es muy caro y si no lo tenéis ahora mismo, esperaos a The Best y meted un sustituto mientras tanto, no sé que vayáis a jugar torneos grandes e importantes, que ahí hay que pasar por caja. Que es eso, 5 o 6 mil counter mill Blocker, don menos 1, roba 2, traseas 1, la conoce todo el mundo. Luego, Duffy no le cuesta tampoco demasiado mantener cartas en mano, a la nada que se descuida pillando una vida, pues se ponen 7 y puedes hacerle bastante daño con el low. Luego sigue habiendo decks verdes que acumulan mucha mano, que el low es bastante decente. En general es un Blocker 4 o 5 mil bastante bueno. Que don menos 1, si tu oponente tiene 7 cartas o más en mano, le traseas 2 de ahí. Que como pinzas, lo que tienes que pinzar puede ser partida. Uso Hachi, counter 2000, otra cartita de counter 2000, llevamos 12 como podéis ver, bastante decente. Que si tienes 8 dones o más, restes un bicho del rival de coste 5 o menos. Se habilita a él, hace una función similar a lo que hace Ethan verde, de poder girar Blockers molestos. Y podría buscar partidas, esa es su funcionalidad cuando entra en el campo. Por el resto es un counter 2000. Onami Blocker 4 o 2 mil, counter 1000. Si tienes 8 dones o más, traseas 1 carta, robas 2 cartas. No está del todo mal, es Mugi, es buscable, tiene counter, es un Blocker pequeñito que te puede servir. Entra también de combo con el Luffy de 7, entonces no está mal. Luego llamamos a Angoro, 5 o 6 mil, counter 1000. One attacking, si tienes 8 o más dones, robas carta. No está para nada nada mal. Zoroyuro, 4 o 6 mil, sin counter, es un buscador. Te permite buscar 5 cartas de Mugi y pillar una de ahí. Y el Luffy Taro, que es un 7 o 8 mil, don menos 1. Te permite jugar un personaje en morado de Strauhat, un Mugi Iguara, de coste 5 o menos. Que es lo que decíamos, este bicho al bajarse de coste entra en rango, está en rango, está en rango, está en rango, está en rango, pero muy raramente lo que quieres usar también está en rango. Así que no es horrible, no es para nada malo en una versión tan cargada de Mugi. Y luego obviamente los eventos de cero, porque llevamos mucho brick. Cuando digo mucho brick, es mucho brick, porque son 3 y 4 son 7, y 3 son 10, 13, 16, 18 cartas bricks, que son bastantes, que es uno de los problemas que veo esta baraja. A mí me gusta mucho la consistencia y esta baraja puede llegar a brickear bastante fácil. Así que poco más, esta es la lista a la que he llegado yo jugando unas cuantas partiditas hoy. Probablemente, si le meto más testeo, irán cambiando algo los números, iré poniendo tocar alguna cartita. Así que como siempre, si vosotros estáis más acostumbrados a jugar este tipo de listas, agradecería mucho que me dejarais feedback abajo en la caja de comentarios. Un poco para ir mejorando entre todos, probar cositas, probar ideas. Pero creo que una lista algo de este estilo, en un meta de 8-5, lo puede hacer bastante, bastante bien. Es lo que digo, habrá que tocar números, habrá que tocar alguna cosita, pero creo que el core y la idea es esta. Así que poquito más, vamos a buscar un game, para poder ver un poco el deck en acción, para aquellos que tengáis curiosidad. Y ahora en cuanto encontremos uno decente, pues volvemos ya y le vamos dando. Vale, pues ya estamos por aquí, nos ha salido una Reiju, no es Toflamingo, es otro matchup agresivo, pero bueno. A ver, vamos a ir primeros. No me gusta la mano. Pongo a hablar más, me gusta bastante más, la verdad. Pasamos turno, turno 1. No hay mucho más que hacer. Ahora veremos si es bueno y abre de stage o no. He hecho un Mulligan, así que no, no abre de stage. Nosotros aquí... No, 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 espera, que la cago. Rampeamos, rampeamos. Que puedo pegar de 6, no de 5. Entonces ya le forzo el 2.000. Ahí está. Si no me tiraba un 1.000 cualquiera y le podía valer. Y le forzo el 2.000. Vale, tenemos W Sohachi, counter 2.000 estamos bien. En el siguiente turno podemos llegar a meter Queen. Malo que nos fastidiamos un poco la curva hacia Kaido. Pero bueno, tampoco es la gran cosa. Porch, 2-1. Roba carta. Que que ha robado otra Porch, ok. Y que bajas con Porch. Porque como no bajes nada, es duro. No, pues no bajas nada. Es bastante duro, la verdad. Aquí voy a tirar uno de los Usohachis. No, creo necesitar dos. Mira, me vuelve el counter 2.000, perfecto. Luego aquí sí que es Queen. Aquí para trasearnos. La mama de 9 es que me gusta mucho, eh. La mama de 9 me gusta mucho. Y de todo lo que tengo, creo que lo que me he traseo es esto. Y voy a pegar de 7. Y esto me lo voy a dejar por si me baja al rojo idiota. Problema, el azul me lo puede devolver. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo si gasta todo el combo en el azul. Vale, ha sacado el stage. Pero creo que ya es un poco tarde para poder empezar a ciclarlo bien. Metí un al Ichiji. Pero es eso, si mete ahora Ichiji... Combo de Ichiji con 4 o tal. Tampoco me preocupa demasiado. Nosotros ahora vamos a 8. Rampeamos a 9. Metemos mama. Y pega con Porch. Que podemos bloquear de gratis aquí. Y si da 2 dones y pega, tiramos 2.000 y ya está. Con una carta hemos defendido todo. Creo que está bastante bien puesto. Aquí. Son 9. Me puedo mandar esto a tomar por saco. La Porch. Mandar la última vida. Creo que es mejor que la Reiju porque no tiene ni counter. Entonces... Voy a pegar 3.000 y 5.000 aquí. Vale, gastamos. Pilla una vida. Hombre, es que tienta, ¿eh? Ahora mismo tienta. Pero en el turno bueno es este. Deploy. Devolvemos. Me voy a trasear de aquí. Probablemente es el Sangoro incluso. Me puede llegar a doler, pero creo que sí. Ganamos una vida. Y al botón de las vidas. Estoy dudando si quiero pegar ya con este o no. Tiene el azul. Entonces el azul me puede putear. Y quemada de blocker. Quería guardármelo para el rojo, pero creo que es mejor simplemente hacer esto. Sacarle value. Porque es que la cosa es que... Si me mete el azul de combo me puede hacer un hijo. Y no tiene pinta de que vaya a volver a entrar. Y se va. Ok. Pues nada. Habrá que buscar otro game. Porque este, la verdad es que me ha sabido poco. Ya veis lo que es capaz de hacer este bicho. Pero aún así... Voy a buscar otra partida y ahora vuelvo. Vale, pues ya estamos aquí. Contra do flamingo. Vamos a ir... Primeros. Mooligan. Ok. Vale. Jugable. Pasamos turno. Roba la boba. Ok. Rompeamos... Tu... 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 De 5 va a jugar Jinbei de mano. Vamos a gastar esto porque 2 nos sobran un poco. Ah, bueno. Pues ok. Eh... Magellan. Y ataque de 7. Puedes no ser mala tampoco. Puedes no ser mala ni un poco. Puedes no ser mala ni un poco. Pasamos turno. Ojalá jugar yo azul y tener pudin. Pega de 6. Ok. Aquí vamos a tirar esto para mantener defensa. Jinbei aquí. Ahora sí. Con el Weevil. Perfectísimo. Esto lo subimos. Esto... Esto es algo que no me disgusta ver ahora mismo. Eh... Poder hacer poly. Ahora esto. Y... Ahora... Te pego de 7 aquí. Te pego de 6 aquí. Boa. Ok. Le va a caer otro poly. Normalmente. A no ser que salga un boss. Si me salga un caído, obviamente va a caído antes. Me he pegado de 7. Podría gastar 2.000.000, pero aquí vamos a sumir. Jogue con los bricks. Va a ver que empezará a ciclar las cartitas. Eh... Son 2 cartas de mano. Ataque de 7. Son 2 cartas más de mano. O pillarse una vida. Que también me vale. Y ataque de 6. No estamos mal. Un poco brickeados por mi gusto. A ver. Solo tengo 2 bricks. Pero bueno. Tampoco es que tenga muchos 2.000. Pudding. Gracias. Gracias. Gracias por esa pudding. Bueno. Pues ha llegado papá. Sí, sí, sí. Pégame. Pégame. Eh... Ok. Robas. Nada. Que tenga más mano tampoco me acaba de gustar. Pero bueno. Esto voy a defendérmelo. Eh... Luego me podría pegar de 6 a 6. Y me lo mataría igual. Este hay que cederlo. Ya me voy a pegar aquí. Y con una sola carta defendemos. Eh... Ok. Ok, pues... Fum, 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 fum. Vale. Entonces. Mi jugada siempre va a ser esta. Ahora aquí obviamente yo voy a matar al de 6.000. Que es el de la amenaza grande. Vale. Entonces ahora. Eh... Le quedaría 1, 2, 3 ataques fuertes. Eh... Que podrían ser 4. Que pueden ser un problema. Un poco de mesa hay que limpiarle mientras seguimos pegando un poco. Entonces. Esto va a ir aquí para gastar carta. Va a ir a 6. Ahí estamos. Eh... Esto va a ir aquí para seguir gastando carta. Ahí estamos. Esto va a ir aquí para seguir gastando carta. Dame dos cartas. Perfecto. Y esto va a ir aquí para que no me puedas matar. Perfecto. Me he comido toda su mano y dos bichos en mesa. Lo único que tenemos que mantener más o menos vivo en mesa es el Kaido. Y deberíamos estar bien. Ahora él se tiene que plantear si quiere ir a Lethal o quiere ir a pegarme. Vale. Creo que quiere ir a Lethal. Por lo que parece. Por lo que sea. Entonces. Le quedan 7 dones. Que podrían ser 7. 7. Y 6. Tampoco. Tendría que parar 7 y 6. 6 lo paro. 7 dependo de las vidas. Vale. Lo paro. Cómo me gusta ver un Frankie de vidas ahí. 8. Ok. ¿Vas a bajar bicho? Y luego el 9. Y el 9 lo paro. Así que puedo tragar esta tranquilamente. Es un brick pero me la pela. 2000. 2000. Y 1000. Y ya está. Pues... Ya veis un poco lo que hace Pluffy. El Poli me gusta. Es que... Me gusta. Es un poco bricky a lo mejor. Y habría que mirar de bajar un poco el número de bricks. Lo que comenté antes. Pero aún así. Bastante contento con la lista. No puedo quejarme tampoco mucho. La verdad. La tenéis por aquí. ¿Qué es lo que digo? A ver. Se pueden quizás plantear bajar los Magellans. Y meter algo más de counter. Algo más de consistencia. No me parece mala opción. Como dije antes. Pero no la veo mal. Me gusta. Me he divertido bastante jugándola. Aunque no es un deck. Que use demasiado. Ni que tenga muy pillado. Ya lo dije al principio. No se me da especialmente bien. Pero me he divertido jugándolo. Lo cual. Es importante. Y poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como he dicho. Me he abierto Instagram. Porque me han rayado mucho la cabeza. Así que. Agradecería muchísimo. Que me siguierais por ahí. Y lo de siempre. Twitter y Discord. También los tenéis abajo en la descripción. Cualquier cosita. Caja de comentarios. Y si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle like. Suscribíos. Y activar las notificaciones. Para no perderos. Que subo básicamente. Vídeo todos los malditos días. Así que. Poquita cosa más. Nos vemos en el próximo. Adiós.